La Comisión Nacional del Agua informa los avances en los trabajos de construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el Lago Nabor Carrillo se colocan rocas para protección del talud sur y se perfila el interior y exterior del bordo. Se avanza en la rehabilitación de vialidades para comunicación y acceso al parque, mediante trabajos de colocación de asfalto en el puente con agua, el acceso al Lago Nabor Carrillo y el acceso Peñón Texcoco. También se realiza el colado de guarniciones y la construcción de drenes laterales. En la Ciénega de San Juan se realizan trabajos para la construcción de muros de ala en andadores que permitirán la comunicación de los cuerpos de agua. Concluyó la instalación del tapete de concreto en el vertedor de conexión entre el parque y la Ciénega de San Juan. Asimismo, continúa la construcción de estructuras de los miradores para el avistamiento de fauna y flora. Se concluyó la conformación de terraplenes en montículos de la zona central y plataformas del parque. En el jardín central se concluyeron los trabajos de propagación y suministro de vegetación originaria de la zona. Se alcanzó una producción de dos millones de ejemplares de distintas especies en el vivero, lo que ha permitido continuar con la reforestación en los cinco polígonos que forman parte del parque ecológico Lago de Texcoco. De esa forma, avanza la recuperación ambiental en beneficio de los habitantes del Valle de México. A la fecha, se ha generado más de 2.250 empleos en la construcción del parque.